Es importante reiterar que la Plaza de Bolívar es una zona especial de seguridad decretada por la Alcaldía Local de La Candelaria desde hace más de tres años. Esto quiere decir que por condiciones de seguridad, además de por las condiciones de salubridad que genera el tema de palomas, no es permitido de ninguna manera que en este espacio se siga comercializando productos. La actividad normal de darle maíz a las palomas en la Plaza de Bolívar no corresponde a una actividad de bienestar hacia las palomas, sino de explotación económica con la sobreoferta alimenticia. Encontramos 14 vendedores en la Plaza de Bolívar, le hemos hecho la propuesta de alternativas de ingreso en diferentes cosas, no solamente a él como cabeza de familia, sino también a su grupo familiar. Les hemos ofrecido empleo, formación para el trabajo, reubicación en los nuevos quiostos. Y que debemos estar explicándole a los ciudadanos las razones por las cuales deben cuidar, mantener y querer nuestra Plaza de Bolívar. ¡Gracias! ¡Gracias!